Hola lindos, Roberto Carlos hablando aquí con vosotros otra vez y hoy estoy aquí para comentar sobre la primera jornada de la Copa América Grandísimos partidos, grandísimas jugadas pero para saber mis comentarios hay que la campanita y seguir a Roberto Carlos Abrazo a todos El tema de la Copa América viene una situación muy complicada en este momento con el tema del COVID se entiende muchísimo la situación por no tener tanto público principalmente ahí en Sudamérica hay que tener muchísima tranquilidad, muchísima paciencia los jugadores entendemos también que a veces se sienten un poco molestos por todo lo que está pasando pero dentro de poco volverá el público y estaremos ahí cerca de todos los futebolistas para poder disfrutar y verlos ahí en el campo que será lo mejor pero de momento todo va caminando bien, una Copa América con grandísimos jugadores en campo en cuanto no podemos ir a los estadios, vemos por la tele y con más tranquilidad Tanto Brasil, Colombia y Argentina son tres grandísimas selecciones yo creo que en este momento por los jugadores de Brasil conocer un poco todos los estadios ahí nos pone un poco más como favoritos pero atentos a Argentina que siempre es una grandísima selección con jugadores de altísimo nivel un buen entrenador y Colombia a cada año mejorando espero que Brasil consiga llegar a la final, que es lo más importante y que siga mejorando partido a partido pero es una Copa América de los mismos de siempre con grandísimos jugadores y con la misma idea ser campeón de la Copa América a mí me gusta valorar mucho más el partido yo creo que Brasil está sufriendo un poco en las primeras partes pero luego por la intensidad del partido y la calidad que tiene Brasil consiguen las victorias es claro que Neymar es un grandísimo jugador la referencia de ataque de la selección brasileña y siempre cuando Neymar hace partidos así nosotros estamos encantados Neymar jugando bien al fútbol y feliz en el campo asistencias, driblings, dribles yo creo que ese Neymar es el que queremos ver siempre y un jugador que dentro de poco estará siendo considerado en mi opinión el mejor jugador del mundo el tema Casimiro es muy fácil la experiencia, todo lo que ha conquistado ya en el mundo del fútbol le pone como uno de los jugadores más importantes de la selección brasileña un líder y creo que Casimiro ser capitán de la selección brasileña no es para cualquiera tiene que ser muy amigo de los jugadores tiene que defender a los jugadores dentro de campo ser lo que es Casimiro un jugador importantísimo para Brasil y tener el brazo de líder dentro del campo para él es un motivo de muchísima alegría y para nosotros también porque sabemos de la importancia que tiene Casimiro dentro del club y principalmente dentro de la selección brasileña yo creo que el jugador que más me ha gustado en todos los partidos que yo he visto he visto prácticamente todos Neymar Neymar sigue siendo de momento el jugador de moda el jugador que desequilibra también porque tiene detrás dele grandísimos jugadores que le ayuda a ser Neymar que todos queremos ver entonces para mí hasta el momento Neymar es mi jugador favorito el jugador que está siendo más decisivo Y claro, comparar este gol con el de Maradona para nosotros que amamos el fútbol y la celebración de Messi significa igual celebrado muy parecido a Diego o sea, nos alegra un montón a todos que amamos el fútbol que Leo Messi se recuerde o se acorde de nuestro amigo Diego Armando Maradona que los números de Messi también son muy parecidos al de Diego Yo creo que hay que estar muy atentos a Argentina-Uruguay son dos grandísimas selecciones y nosotros también tenemos jugadores ahí jugando en la selección de Uruguay y Argentina, claro con Leo Messi será el partido estrella el partido importante por tener también esa rivalidad sana entre Uruguay y Argentina o sea, ese partido no podemos perderlo